Hola, soy Lorenzo de atareado.es y volvemos con los servidores de Hosting Club y en este caso te voy a mostrar en el servidor que ya hemos montado, en el servidor Ubuntu, servidor cloud que, espérate un momento que te voy a poner aquí, a ver, exit Firefox y hemos dicho que va a ser Hosting Club vale, en estos servidores, en concreto vamos a utilizar los servidores cloud que son estos de aquí, yo estoy utilizando ahora mismo el estándar que es una máquina de 8 gigas, yo tengo un poco más de disco, en vez de 60 tengo 100 porque vamos a, más adelante, instalar Think Observe y ver las posibilidades que tiene pero ya ves que este maquinón por 14 euros al mes está más que bien así que nada, lo primero que vamos a hacer en este primer vídeo bueno, en este primero ya llevamos 3 o 4 vídeos de Hosting Club en este caso concreto lo que te voy a mostrar es como te puedes instalar esto en modo rootless Docker, vale, entonces para instalar Docker en modo rootless lo primero es acceder a Hosting Club que ya lo tengo configurado en mis config files en el archivo de configuración del SSH, ya lo tengo y ahora hay que comprobar algunas cositas, todo esto lo voy a dejar en las notas del podcast digo, del vídeo ahora hay que ejecutar estos dos comandos para comprobar que todo funciona correctamente perfecto y este otro ya te digo que todo esto quedará en un enlace en el artículo de atareado.es para que puedas acceder y luego vamos a hacer, vamos a instalarlo directamente vamos a utilizar vamos a utilizar este comando que te voy a mostrar aquí este esta llamada y con esto vamos a instalarlo vale lo primero es vale ya ves que directamente nos dice exactamente lo que tenemos que hacer le he puesto el menos K para que evite el tema de los certificados y esas cosas vamos a hacer a ejecutar esto que simplemente se trata de instalar UIDMAP y la otra que nos pedía pero bueno ahora volvemos a ejecutar otra vez espérate export term igual a x term ahora sí volvemos a ejecutar curl vamos otra vez el mismo problemita a ver nos dice a ver la otra opción no me deja instalarlo por esto esto es por haberlo instalado el mínimo pero a ver si esta opción me deja no, esto no lo tiene a ver nos dice vamos a buscar esto rápidamente yo creo que lo he puesto aquí no me digas que no me deja es lo mismo a ver voy a hacer otra cosa porque lo que nos está diciendo es que a ver vale si es que no hay como ah pues me he pasado de listo a ver es esto un momento un momento un momento un momento beam rootless vale es esta static release curl aquí menos k curl ya lo he hecho todo pues ahora ya si no porque ahora si hago cat rules ahora si como no podía poner los certificados pues lo que he hecho ha sido que los ignore directamente ya está ya está instalado todo el follo que he montado para que tarde nada en instalarlo bueno hay que añadir estas cosas a nuestro base rc entonces me voy a copiar todo esto rápidamente bim bim punto base rc y ahora lo vamos a base rc vale y ahora docker ps vale ya docker ya está corriendo aquí y para que veas que está corriendo lo que vamos a hacer ahora que ya lo tenemos todo esto instalado va a ser levantarnos docker así va a tardar nada docker ps ya tenemos docker levantado en el puerto 8080 esto tiene un inconveniente ah bueno está en el puerto 8080 de nuestra máquina con lo cual esto quiere decir que si nos vamos aquí y hacemos servidor linux punto es dos puntos 8080 ahí está aquí lo tenemos welcome to engine x pero que es lo que pasa si en lugar de ir en lugar de hacer esto que hemos hecho vamos a hacer esta vale vamos a parar docker stop practical no se que no me va a dejar borrarlo and docker remove lo estamos parando y lo hemos borrado vale lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo mismo pero vamos a añadir alguna cosa más y es que lo borre directamente y que en lugar de ir al puerto 8080 que lo levante en el puerto 80 vale que es lo que nos está diciendo aquí pues lo que nos está diciendo básicamente es que estamos intentando hacer un enlace contra un puerto eh privilegiado y no podemos entonces lo que tenemos que hacer es añadir esto en este archivo o sea que vamos a editarlo sudo bim etc sys ctl punto conf y al final vamos a añadirlo pero en lugar de al 80 que empiece en el 0 así podemos utilizarlos todos ahora ejecutamos esto y me dice que no claro ah bueno fíjate que aquí ya estaba ah bueno no porque hace una esto nada olvídate vale vamos a arrancarlo de nuevo y ahora sí docker ps ya tenemos engine x levantado y si ahora vamos a servidor linux pero sin el 80 80 sino servidor linux apelón ya lo tenemos directamente en el 80 claro evidentemente y como ya te puedes imaginar esto no es nada bueno aquí convendría levantar un proxy y en concreto convendría levantar la parte de los proxys que te he mostrado en algún que otro vídeo que es por ejemplo el de caddy que para mí es el más cómodo práctico sencillo rápido para este tipo de ejemplos cuando quieres algo más robusto algo más complejo pues nada vamos a traffic que nos deja hacer muchas más cosas pero esto te lo mostraré en un siguiente vídeo en un siguiente vídeo te mostraré cómo puedes instalar un proxy inverso y cómo puedes levantar detrás de ese proxy inverso por ejemplo un wordpress de una manera súper sencilla para que tengas tu propio blog incluso que no levantemos un par de blogs así que nada nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego de una manera ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.